¡Una muerte más! ¡Una muerte más! ¡Una muerte más! ¡Justicia! ¡Justicia para Paola! ¡Está libre! El gobierno de la delegación Cuauhtémoc libera asesinos. Mataron a nuestra compañera y lo liberaron. Solo que tres personas de 24 años. 24 años de Chetumal, era nuestra amiga, era sexoservidora. Y esto es un delito de... la asesinaron porque era un pedo de transfobia, hermano. Nosotros fuimos a los juicios orales y lo dejaron en libertad. Y eso no se vale, porque por eso está México como está y no progresa. Y no progresará. Reclamamos no a la impunidad, sí a la justicia. Y una audiencia con el procurador de justicia para que se reabra el caso. Nos discriminan desde que somos mujeres transexuales y ejercemos trabajo sexual. Como somos trabajadoras sexuales no tenemos ni voz ni voto. ¿Qué? ¿Por qué piensan que estamos en la sombra? No. Tenemos que salir a las autoridades para que vean que ya estamos hartas de tantas muertes, tantos asaltos, todo hacia nosotras. Siempre se nos usa a nosotras de más que a la demás gente. Como ciudadano y como vecino de la colonia pudo haber sido cualquiera de nosotros. Ahora fue una amiga, pero pudo haber sido mi hermana, pudo haber sido mi mamá, pudo haber sido una bala perdida. El asesino está suelto. Vamos a seguir manifestándonos, pero nos vamos a organizar. Eso nada más es la respuesta de esta esquina. De una sola esquina de punto de tolerancia de trabajo sexual. Estamos convocando a todas las trabajadoras sexuales del DF. Y si no se nos da una respuesta, vamos a cerrar Insurgentes, Universidad, Churubusco, Puente de Alvarado, Reforma. Estamos hartos de que existan casos de transfobia y que queden en la impunidad. Que los dejen libres porque hubo un juicio oral. Personas que nunca supieron ni estudiaron el caso, que lo están leyendo en el momento. Y en ese momento se determina que es libre. Entonces, estamos indignadas. Queremos empezar a movilizar que el trabajo sexual es un trabajo. El homicidio es un delito.